¿Saben qué producto para el cuidado de la piel utilizan más los coreanos? Los actores, actrices, modelos, influencers y todo. Son almohadillas de toner. Toner pads. Entonces, ¿qué son exactamente estas almohadillas de toners? ¿Por qué les gusta tanto a los coreanos? Hablemos de esto en este video y vamos a empezar ya. Los tónicos o estos toner pads se usan antes del skin care para equilibrar el nivel de pH y también para preparar la piel para usar los siguientes productos. En tu rutina de skin care, estos toner pads son el producto más importante para que los siguientes productos que te vas a poner en tu carita tengan el mayor efecto. Estas almohadillas de toner son para las personas que quieren resultados efectivos sin gastos excesivos. ¿Por qué usamos estos toner pads? Número 1. Eliminación de impureza. Estos toner pads ayudan a eliminar las células muertas de la piel, la suciedad y exceso de grasa. Entonces, puede dejar la piel fresca y limpia. Número 2. Exfoliación suave. Además de que limpia la piel, también exfolia súper suavemente. Así que deja la piel suave y joven. Número 3. Versatilidad. ¿Sabías que muchas coreanas usan estos toner pads como mascarillas también? Muchas celebridades e influencers lo están haciendo, así que tú también lo puedes hacer. Número 4. Hidratación profunda. También ayudan a hidratar profundamente con ingredientes como ácido hialurónico o aloe vera. También ayuda a eliminar toxinas de capas profundamente dentro de tus poros. Tenemos diferentes tipos de toner pads y se los voy a explicar. Número 1. Hidratantes. Los toner pads hidratantes ayudan con la sequedad y también ayudan a nutrir la piel. Normalmente estos toner pads tienen ácido hialurónico y glicerina para que tengas una piel suave y radiante. Nuestra recomendación de hoy son estos toner pads de Toriden, que son el Dive In Multi-Ped Low Molecular Hyaluronic Acid. Como dice el nombre del producto, contiene ácido hialurónico completo 5D que ayuda a mantener tu piel hidratada. Número 2. Tenemos luminosidad. Estos toner pads ayudan con ojeras, hiperpigmentación, manchas oscuras y la opacidad. Como estos toner pads de Numbazine número 5, que contienen glutatión, 5% de niacinamida, PHA y LHA para remover cicatrices. Aparte de eso, también ayuda a iluminar la piel después de 4 semanas de uso. Tercer tipo tenemos calmantes. Estos tónicos incluyen extractos de caléndula, extractos de hoja de corazón y aceites de árbol de té. Todo esto ayuda con el acné mientras calman la piel hidratada. Entonces, estos toner pads son recomendados a cualquier persona que tiene la piel sensible o cualquier persona que tiene acné prone skin. Este toner pad de Mixun es perfecto ya que contiene centela asiática, que es perfecto para calmar la piel. También contiene alantoína para hidratar la piel y cerámida para ayudar con la barrera cutánea. Perfecto. Ahora tenemos exfoliantes. Estos toner pads de exfoliantes ayudan a limpiar los poros de manera suave. Estos toner pads normalmente tienen ingredientes como ácido glicólico. Para una exfoliación perfecta, les recomiendo este producto de Selly Maxx. No solo contiene BHA para exfoliar y controlar el sebo, pero aparte de eso, también contiene Heart Leaf para poder calmar la piel después de exfoliarla. Lo mejor de esto es que cada lado de la almohadilla tiene una textura diferente. Un lado es de gasa que permite la exfoliación física para remover las células muertas. Y tenemos el lado liso para poder limpiar la cara después de exfoliarse. Por último, tenemos toner pads que son multifuncionales. Estas almohadillas tienen ingredientes combinadas para poder exfoliar la piel mientras hidrata también. Normalmente contienen ingredientes como ácido glicólico, ácido salicílico o enzima de frutas. Entonces, con estos ingredientes puedes limpiar los poros y el exceso de grasa de tu piel. El mejor toner pad es este de Skin Food, el Carrot Toner Pad, que es súper famoso entre muchas celebridades e influencers ahora. Este está repleto de extracto de zanahoria y aceite de semilla de zanahorita, lo cual contiene betacaroteno y antioxidantes para calmar y hidratar la piel. ¿Cuál es el toner pad que necesita tu piel? Comenta abajo en el video cuál es el toner pad que crees que tú necesites. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós. Adiós.